Bueno, muchas gracias efectivamente, Vanessa, porque está con nosotros la doctora Cecilia Rodríguez, quien vamos a hablar de un tema realmente importante y que ya lo hemos venido anticipando en otro programa, el tema de la rabia. Algo hemos tocado, si bien no detalladamente, pero algo hemos tocado de este tema. Doctora, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me dedo mucho. Bueno, ¿qué se puede decir inicialmente de este tema que es muy común, el tema de la rabia? Es común y no tanto, en realidad. A mí lo que me llama más la atención, que lo veo problemático, es que la gente no cae en la realidad de realmente el problema, que es la rabia. Y bueno, por eso cuesta mucho vacunar. Todavía hoy en día y teniendo inclusive las campañas de vacunación gratuitas por el Estado. Inclusive me pasa en la veterinaria que va a un cachorro, por ejemplo, a hacer el plan de vacunación y la de la rabia es una vacuna bastante que la gente no la quiere colocar. ¿Y por qué? ¿Por qué es muy cara? No es para nada cara, de hecho es una de las más económicas, pero tenemos quizás en la cabeza que la rabia no existe o no existe más. Bien. ¿No? Me parece que viene por ahí. Y puede aparecer en cualquier momento. Exactamente. Sí, sí, sí. En realidad es una enfermedad... Y es complicado que el animal, que la mascotita tenga rabia, ¿no? La rabia es una enfermedad mortal. ¿Sí? Es mortal. O sea, el perro o el gato que se contagia de rabia muere. Bien. Pero el problema más grande es que es una enfermedad zoonótica. Nosotros también la podemos contraer. Claro. Sí. Nosotros también somos reservorios del virus de la rabia. Todos los animales de sangre caliente son reservorios. Podemos contagiarnos. Ajá. Sí. Y realmente es muy difícil poder erradicarla porque el reservorio nuestro, por lo menos en nuestra parte del planeta es el murciélago, ¿sí? Es el murciélago que también se lo conoce como vampiro, el desmodum rotundus que ahí provoca un derrame viral al murciélago insectívoro o directamente por medio de los gatos y perros que son animales cazadores, ¿no? Entonces ahí se contagia ellos de rabia, ¿no? Pero el portador es el murciélago. Doctora, no sé si hay estadísticas en la provincia de este flagelo de la rabia, pero digo, ¿se puede más o menos estadificar cuántos animales llegan al mes? ¿Cuántos animales llegan estimativamente al año con rabia? Por suerte es bastante bajo. Bastante bajo. Sí. Bien. Hay que ver si es que es bajo porque no se diagnostica o porque si realmente es bajo, ¿no? Bien. Hay un... Es difícil porque también recordemos que a todos los animales de sangre caliente contagia, entonces también está en los animales silvestres, ¿sí? En los zorros, en los zorrinos, en las comadrejas, son animales que también son portadores de rabia. Entonces es difícil también poder, en nuestra provincia por lo menos, poder tener un dato que sea certero de cuál es la incidencia de la enfermedad. Bueno, ¿y cómo uno se da cuenta que el animal puede llegar a tener rabia? Lo más importante de todo, primero voy a volver a hacer hincapié en la prevención, que la prevención es por medio de la vacunación. Bien. La vacuna es la única vacuna que es obligatoria a nivel nacional, ¿sí? Todas las personas que tengan perros y gatos tienen que ponerle la vacuna antirrábica a sus animales a partir de los tres meses de edad. Bien. Ya sea en el ámbito público, como en las campañas gratuitas o en las veterinarias particulares, sí, pero es obligatoria. Bien. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que empezar a hacer hincapié en la prevención, que es lo más importante. Después, con respecto a los signos clínicos, es complejo el tema porque son signos del sistema nervioso central, ¿no? Entonces que son muy comunes o son compatibles también con muchas otras enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Entonces, por ahí no es tan fácil poder darnos cuenta que nuestro animal tiene rabia. Pero, por ejemplo, lo característico de la vaga blanca, de la saliva blanca, ¿eso...? Eso es real, ¿sí? Pero esa es la segunda etapa de la rabia. La rabia tiene tres etapas, ¿sí? La primera etapa, que es la fase perodrómica, ¿sí? Que ahí, en realidad, lo que podemos observar por ahí es algún cambio de comportamiento en nuestro animal, como, no sé, que esté más escondido, que esté más sumiso, o que raro lo vemos, que pierde el apetito, que está como raro realmente, es esa la palabra. Esa fase dura alrededor de 14 días, entre 10 y 14 días, que ya está cursando la enfermedad, ¿sí? Sí, previamente estuvo el periodo de incubación, que es variable, ¿sí? Puede durar de semanas a meses, inclusive. Bien. Depende de un montón de factores, sobre todo del sistema inmunitario del animal, ¿no? Y del lugar de la lesión inicial, de dónde lo haya mordido el animal portador de rabia, ¿sí? Perfecto. Después tenemos la fase furiosa, que es esa la que vemos la característica de la espuma de la baba en la salida excesiva en la boca, que ahí el animal, en realidad, ya está cursando una encefalitis, producto del virus, que se reproduce en el sistema nervioso central. Entonces, lo que le provoca... Y es muy agresivo. Y está en una fase agresiva, exactamente. ¿Qué pasa? El animal está fuera de sí, producto de la encefalitis, ya no es nuestro perro, ya no nos reconoce, no responde a nada. Esa es la etapa más peligrosa porque es ahí a donde corremos riesgo de que nos muerda, tanto el perro como el gato, ¿sí? Entonces, hay que tener especial cuidado en eso. Sí es cierto lo de la baba excesiva por boca, que se forma como esa espuma, ¿sí? Pero es una cuestión más fisiológica que, primero, que el virus está también en las glándulas salivales. Entonces, ahí tenemos un problema de exceso de saliva. Y otro es que el animal, porque tiene el sistema nervioso dañado, no puede tragar. Entonces, es esa baba excesiva, excesiva, excesiva. Intentan tomar agua y no pueden. Entonces, por eso es la saliva excesiva. Y bueno, después viene la última fase. ¿Eso hasta puede provocar la muerte del animal por asfixia o no? Generalmente, la muerte del animal viene en la tercera etapa, que es la última, que es la paralítica, que ya directamente empieza con una parálisis ascendente que arranca de miembros posteriores hacia adelante, hacia craneal. Y bueno, sí, ahí estamos ya, es la última etapa del animal. Bueno, en esa etapa, en las tres etapas que estamos describiendo, ¿puede contagiar a los...? En las tres etapas te puede contagiar. Exactamente. Claro. Sí, porque ya está cursando la enfermedad. Claro, 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 claro. Y digo, el tema de la parálisis, el tema de la baba y el tema de, bueno, desde la primera hasta la última etapa, ¿qué cuidados hay que tener? ¿Se lo aparta el animal? ¿Se lo lleva a la veterinaria? Sí, hay que consultar. O sea, ¿qué trato tenemos que tener para con el animal? Hay que consultar con un veterinario, eso siempre es lo primero que tenemos que hacer. Y ahí el veterinario va a decidir cómo actuar, ¿sí? Generalmente se informa a zoonosis, a salud pública, y ahí se interfiere también el estado a ver cómo es el trato con el animal. Lo que se suele hacer con el animal es aislarlo, ¿sí? Generalmente, si ya está con toda la sintomatología clínica, son pocos días los que el animal está así. Y una vez que el animal muere o se le practica la eutanasia por parte del profesional o muere, ya ahí se hace el examen de diagnóstico definitivo de rabia, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es aislarlo, digamos, tenerlo lo más aislado posible nuestro y llamar a un profesional. Bueno, sí o sí, para un perro que muere de rabia, por ejemplo, ¿sí o sí el dueño del animal tiene rabia? No, si el perro no lo mordió o no lo contagió, no. No, no, no. La rabia se contagia por la mordedura o por rasguños. En realidad el virus está mucho en la saliva del perro, ¿sí? Por eso, o si tenemos alguna lesión nosotros en la piel y viene el animal y nos lame, ahí también nos puede contagiar, ¿sí? O con algún rasguño dejándonos una lesión profunda, ¿sí? Hay que tener en cuenta también, a diferencia de otras enfermedades, esto no es... Más allá de que no haya lastimadura de por medio, pero digo, si no hay lastimadura, si no hay rabia. No, porque no se contagia por... porque la sangre en sí no es un mecanismo vector, ¿sí? Claro. Sí está en las glándulas salivales y el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces necesitamos una lesión mediante o también puede ser por saliva directamente por alguna mucosa. Sí, por los ojos, porque te salpique con saliva en los ojos, en la boca, en alguna mucosa. Eso sí es una vía de entrada. Bien. Qué... que... este... me quedé pensando con lo que dijiste, ¿no? Con el animal cuando no conoce a sus dueños. Qué duro que vas... qué duro que es esto para la familia que es dueña del animal, que no lo reconozca y que esté en una etapa de enfermedad tan... tan preocupante como es la rabia, ¿no? Sí, es una enfermedad grave, ¿sí? Porque es mortal para todos, para nosotros también. Claro. Hay vacunas pre-exposición y post-exposición para humanos, pero todo va a depender también de... Claro. De la rapidez con la que se actúe, ¿no? Más que nada, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para tampoco generar pánico a la población es que lo importante es que nuestros animales, tanto perros como gatos, estén vacunados. Bien. Ante la presentación de algún signo clínico extraño que tenga que ver con el sistema nervioso central, llamar al veterinario, consultar, no esperar que se le pase solo. Y otra cosa muy importante también es el murciélago. Tenemos que tener cuidado con los murciélagos, ¿sí? Porque también nos podemos contagiar del murciélago. Sí. Sí, sobre todo viendo cambios de actitudes. El murciélago es un animal que está en la noche, que sale de noche, que su vida normal es en la noche. Sí. Ahí no pasa nada, porque está bien. Sí. El problema es cuando lo vemos de día, haciendo algo que no es característico de su especie, ¿sí? Entrando a nuestra casa o que esté dando vueltas de día. Ahí ya hay que... Bueno, ¿y eso es señal de qué? Cuando lo vemos de día, cuando está dando vueltas... Y puede ser que ese murciélago esté enfermo de rabia. Esté enfermo de rabia. Sí, exactamente. Por eso también cambia su conducta. Bien. Igual que el perro, igual que el gato, en esa etapa está cambiando su conducta. Bien. Ah, ese es un detalle que no lo conocíamos y que la gente seguramente tampoco lo conocía. Claro. El tema del murciélago. El murciélago es importante porque es el reservorio, ¿sí? Claro. Entonces ahí lo... Y es el que puede contagiar al animal también. Exactamente. Generalmente el virus pasa del murciélago al perro y al gato por ser animales cazadores, ¿no? Ellos son los que cazan el murciélago, el murciélago los muerde y ahí se contagian. Y nosotros tenemos más probabilidades de contagiarnos por los animales, por los perros y los gatos, que por los animales silvestres. Pero bueno, también están en juego, ¿sí? Sí o sí el murciélago aparece de día cuando tiene rabia. No, puede tener otra enfermedad también. Pero si lo ves de día y... Está bien. Está bien. Tiene que abrir... Sí, porque es un animal clásico de noche, ¿no? Exactamente. Cuando cambian el comportamiento ya es que algo está pasando, ¿sí? Bien. Ahí lo que se hace con el murciélago, se le coloca un balde, algo arriba para que no se pueda salir y se comunican con zoonosis. Bien, bien, bien. Es importante reservar el animal, ¿no? Por ejemplo, en el caso del murciélago. Es importante, sí. Ahí eso ya después se encarga a la gente de salud pública, se le hace un examen al animal y se determina si es positivo o no a rabia. Bueno, y en el caso del perro o del gato que está contagiado a rabia, ¿qué hace una vez después de fallecido? ¿Hay algún estudio que hace...? Es el mismo análisis, sí. Es el mismo análisis que se le provoca a todos. Exactamente. Eso se encarga a la salud pública. Bueno, ¿y se debe enterrar muchos metros bajo el tierra? No, generalmente ya el animal se encarga a la salud pública de todo, a la continuación. Nosotros ahí ya nos despedimos de nuestro rol como propietarios y ya dejamos que las autoridades... ...sean las que se encargan del tema, ¿sí? Seguro. Pero bueno, más que nada es hacer hincapié en la vacunación, que es importante, que es gratuita... ...o que también se pueden acercar a las veterinarias y colocarla de forma privada... ...pero nuestros animales, a partir de los tres meses de edad, tienen que tener su vacuna antirrábica vigente. Es una vacuna al año, ¿sí? Es revacunación anual. Bueno, y si usted, amigo televidente, no tiene su animalito vacunado y sabe que lo tiene que vacunar... ...para eso está la doctora Cecilia Rodríguez, que la va a encontrar en qué teléfono, doctora, y en qué lugar. Dos seis cuatro. Sí. Cuatro cinco siete uno cuatro cuatro nueve. Sí, es el celular de atención a domicilios. Y si no, por las mañanas estoy en Chimbas, en Medipet, Cáñemendoza y Remedias Escalada... ...y lunes y jueves por la tarde en La Granja, en Causete. Bueno, muy bien, ya sabe, ahí la va a ubicar a la doctora Cecilia Rodríguez, que firma autógrafo... ...que es conocida, que se puede sacar foto, y encima le atiende el animalito. Muchas gracias, doctora, ¿eh? De nada. Bueno, muy bien, ya sabe, entonces, todo, todo, absolutamente todo lo que tenga que saber... ...de la mascota, acá, por Canal 35, martes de por medio.